¡Venga, galletas! ¡Venga, galletas! ¡Y hay un regalo chingazo leyendo la de las toñas! ¡Y aquí está la vuelta de la toño! ¡La elegancia, la cintura, la pierna! ¡Qué patrera! ¡Qué fobia de la noche! ¡Aquí levantando! ¡Levantando los brazos! ¡Los leyendas de las toñas! ¡Qué buen jilete! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Hoy ya! ¡Que lo van a acabar! ¡Que lo van a acomodar! ¡Venga, galletas! ¡Venga, galletas! ¡Ainerrafotras! ¡ свой! Arriba a pellevilla! ¡Quierra la célula! ¡Quierra elpes! ¡Pierra las Toñas! ¡Ay, galletas!" ¡T capitales. ¡Venga, galletas! ¡Venga, galletas! ¡Venga, galletas! ¡Venga, galletas! ¡Venga, galletas! ¡Pierra el pecado! ¡¿Ah, galletas! ¡Y en albergue directions! ¡ Estad de cuentos! ¡Ay, galletas y testigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!